Miguel, ¿qué debemos hacer para tener éxito como tú? Ser un profesional técnico del CNSI. Y no pasarte ocho años de tu vida, estudia y estudia. ¿Y tendremos un buen empleo y bien pagado? Primero tienen que estudiar en el CNSI para ser un profesional técnico en áreas de comercio exterior, administración, contabilidad, tesorería, centros de distribución, turismo, programación o diseño. Y en solo 18 meses te integras a una empresa. ¡Ya no vamos al cine! ¡Mejor al CNSI inscribirnos! Y como tú, en poco tiempo tendremos un buen empleo y bien pagado. El CNSI te garantiza un mejor futuro. ¡Gracias!